En esta presentación discutiremos el propósito del análisis financiero, incluidos los usuarios del análisis financiero, las categorías comunes del análisis financiero en términos de cuáles son los objetivos de ese análisis, y las proporciones comunes que se utilizan para lograr esos objetivos. Los usuarios del análisis financiero incluyen tanto usuarios externos como internos, por lo que tanto las personas externas a la empresa utilizarán el análisis como la gestión dentro de la empresa que va a utilizar el análisis. Recuerde que los usuarios externos, como un banco que podría querer otorgar un préstamo, o los inversionistas, generalmente miran a la empresa en su conjunto para ver la condición de la empresa, para ver si quieren tomar medidas o hacer negocios con la empresa, posiblemente financiar la empresa de alguna manera, o posiblemente invertir en la empresa. La gestión de usuarios internos va a utilizar los ratios de forma similar, pero desde un punto de vista de uso interno, para ayudar en los procesos de toma de decisiones de la empresa, para conseguir la salud de la empresa para ver dónde pueden mejorar. Por lo tanto, tanto los usuarios externos como los usuarios internos utilizarán este tipo de análisis para medir la salud de la empresa, aunque los objetivos pueden ser diferentes. Usuarios externos que intentan decidir si quieren o no hacer negocios, a menudo, con la empresa o invertir en ella. Los usuarios internos van a buscar mejorar las operaciones de la empresa. La razón del análisis financiero, es evaluar el rendimiento y las condiciones financieras. Así que queremos ver cómo le está yendo a la empresa en términos de rendimiento. Queremos ver cómo está mirando la compañía en este momento. Y, por supuesto, puedes considerar los estados financieros en sí. Cuando se consideran estos objetivos, eso es, en esencia, para lo que estamos compilando los estados financieros. En otras palabras, el estado de resultados suele darnos información sobre el rendimiento, así como el estado de flujos de efectivo, lo que está sucediendo a lo largo del tiempo. Se trata de cuentas temporales alineadas para darnos una idea de cómo le fue a la empresa durante un determinado periodo de tiempo. Luego tenemos el balance general, que nos dirá dónde estamos parados en un momento particular, cuál es nuestra condición financiera a partir de este momento. Usando esas herramientas para los estados financieros, luego podemos desglosarlos aún más, usando el análisis de los estados financieros para obtener aún más ese mismo tipo de objetivos que estamos tratando de obtener sólo de los estados financieros mismos, a través de cosas como el análisis de proporciones. Por lo tanto, queremos analizar el rendimiento pasado y actual. Queremos ver cómo se comportaron en el pasado, cómo se están desempeñando actualmente. Y, por supuesto, estamos buscando tendencias que nos ayuden a pensar cómo se van a comportar en el futuro. Entonces, cuando estamos considerando el rendimiento, estamos pensando en cómo están en términos de acción, en contraposición a cómo están en este momento, ya que, en términos de una condición financiera, en términos de, en otras palabras, rendimiento pasado y presente. Por lo general, pensamos en ingresos, elementos del estado de cuenta, elementos de rendimiento, cuentas temporales, en lugar del balance general. ¿Dónde están en este momento? Entonces queremos pensar en su posición financiera actual esta vez. Por lo general, pensamos en el balance. Ahora tenga en cuenta que recuerde que el balance general representa el final del período de tiempo. Por lo tanto, generalmente decimos que el balance general es a partir de un momento en el tiempo, a partir de ahora, o como el último punto en que se crearon los estados financieros. Y queremos echar un vistazo a la situación en la que se encuentran en este momento, y considerar cosas como, ¿son solventes? ¿Pueden pagar su deuda? ¿Cómo se ven desde una condición financiera en términos de sus activos y pasivos? Y eso va a ser un tipo de configuración de balance. Así que recuerde, esas dos cosas van a ser diferentes, porque cuando pensamos en el rendimiento, estamos pensando en cómo les está yendo cuando pensamos en la condición financiera. En otras palabras, es muy posible que alguien esté en una condición financiera bastante buena, y aún así no se esté desempeñando demasiado bien, y eso podría deberse a que tiene algo de dinero, en algún caso, posiblemente de rendimientos pasados, en el pasado, o algo así, o de una cantidad sustancial de inversiones. Y, por lo tanto, su balance puede parecer realmente bueno, y, sin embargo, su rendimiento no parece muy bueno, o viceversa. Podríamos decir, oye, su rendimiento se ve bastante bien. Eso es solo que su balance en este momento no se ve bien. Por lo tanto, si su posición financiera se ve mejor, entonces su desempeño posiblemente podría ser bastante bueno. Y ese es el tipo de análisis que queremos considerar básicamente, y los tipos de preguntas que queremos considerar. Y a medida que lo hacemos, siempre vamos básicamente a cuáles son las razones de estas dos afirmaciones en general para tener una idea de lo que estamos viendo. Así que obviamente eso, de nuevo, los ingresos, el estado, las cuentas, el rendimiento, ¿cómo vamos? La condición de tiempo, que es el cronómetro para ver qué tan rápido estamos corriendo, cuántos ingresos estamos generando durante un cierto período de tiempo, el balance. Eso es más como si estuviéramos sentados en este momento en el tiempo. ¿Dónde miramos? Solo en términos del panorama general en este momento, las proporciones nos ayudarán a extinguir ese tipo de análisis, y hacerlo más detallado y nos dará más información sobre esos objetivos principales. A continuación, queremos echar un vistazo al riesgo de rendimiento futuro al considerar estos dos elementos. Estamos considerando, ya sabes, dónde se encuentran en este momento en el balance, y estamos considerando cuál es su desempeño. Es entonces cuando podemos mirar hacia el futuro y decir, bien, ¿cuánto riesgo hay en el futuro en términos de rendimiento? Y podríamos empezar a pensar en ratios y análisis para proyectar hacia el futuro. Y, por supuesto, ese es nuestro objetivo. Estamos mirando hacia el pasado. ¿Cómo les va en el pasado? ¿Cómo están parados en este momento, solo por una condición financiera? ¿Son fuertes? ¿Se ven fuertes? ¿Tienen muchos activos frente a los pasivos, o son solventes? Y luego nos proyectamos hacia el futuro y decimos, bueno, ¿qué queremos hacer en el futuro? Gestión, gestión interna. Entonces diciendo, ¿cómo podríamos mejorar? ¿Cómo podemos vernos mejor todo el tiempo? Y, por supuesto, los usuarios externos, los inversores, las finanzas, los financistas se hacen preguntas como, quiero hacer negocios y o invertir, asociarme a una parte, ser parte de este negocio? Y, por supuesto, para tomar esa decisión, tienes una orientación hacia el futuro, una proyección hacia el futuro sobre cómo le irá al negocio. Grupos de proporciones. Es muy importante pensar en los grupos de proporciones, porque a menudo pensamos en estas proporciones y decimos, mmm, esas son buenas proporciones. Pude ver cómo son útiles y todo eso, pero queremos saber exactamente qué es lo que la proporción está tratando de hacer, de modo que nosotros, cuando calculamos la proporción, sabemos lo que está haciendo. Es muy fácil, especialmente si estamos aprendiendo esto en términos de condiciones escolares, para nosotros aprender las proporciones y no saber realmente lo que están haciendo, sino simplemente pasar por la mecánica de hacerlas. Esto sucede en el trabajo, también en las áreas relacionadas con el trabajo, donde simplemente decimos, ya sabes, simplemente ponemos los números mecánicamente en este análisis de proporción, y nos arroja los números, y no tenemos idea de lo que significa. La parte más difícil aquí es, por supuesto, saber lo que significa. Podemos hacer computadoras y todo lo demás para escupir la proporción. Necesitamos entender la proporción, mirar la proporción, y luego, básicamente, saber lo que significa. También tenga en cuenta que en las preguntas de la prueba, las preguntas de prueba muy comunes no solo van a decir, aquí está la proporción, sino que van a decir, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la categoría para la que es básicamente? Y luego tratar de agrupar las cosas de esa manera. Y esa es una de las cosas más confusas que se pueden conseguir, porque siempre vas a decir, sí, conozco esa proporción. Puede que incluso sepa cómo calcularlo. Conozco la fórmula. Pero no estoy, ya sabes, no estoy muy seguro de qué, en qué categoría cae en términos de la agrupación, y ese es un lugar común donde muchos estudiantes que están tomando educación formal van a ser evaluados con esta información se quedan cortos, y tienen problemas con así que cada vez que miras estas proporciones, si vas a pasar por preguntas de opción múltiple con seguridad y en general, para que sepas lo que está pasando en términos de práctica, para que sepas lo que está haciendo la proporción. ¿Quieres saber cuál es el grupo número uno? Y luego básicamente quieres mirar la proporción y decir, ¿qué está haciendo esta proporción? ¿Cómo me está ayudando? Básicamente, siempre quieres volver atrás y hacer esa pregunta. Cada vez estará más claro. Y luego, y luego pensar en los tipos de cosas que podrían haber cambiado para que la proporción cambiara básicamente, para comparar un conjunto de datos con otro. Así que tenemos los grupos, incluyendo la liquidez y la eficiencia. Y recuerda, cada vez que escuchas la palabra liquidez, estás pensando en qué tan líquido es algo. Se podría pensar en términos de activos, qué tan cerca está algo básicamente en efectivo, qué tan líquidos son los activos que existen. El tipo típico de comparación va a ser como la propiedad, la planta y el equipo. Plantas y equipos, no muy líquidos, versus efectivo o algo así como cuentas por cobrar, que van a ser más líquidas que hablamos de solvencia, y eso va a tener que ver con qué tan probable, o qué tan probable es la empresa, o en qué condiciones están para pagar sus deudas. Son capaces de, ya sabes, seguir adelante. ¿Son una empresa en marcha? ¿Pueden saldar sus pasivos actuales o sus obligaciones actuales? Luego tenemos la rentabilidad. Podemos pensar en eso en términos de, básicamente, el estado de resultados. ¿Cómo les va en términos de rendimiento? ¿Cómo son sus cuentas de tiempo? ¿Lo están haciendo bien en términos de rendimiento, punto de vista, ingresos y gastos? ¿Cómo tenemos las perspectivas de mercado? A medida que consideramos las perspectivas del mercado, a menudo consideramos cosas dentro del mercado, como el precio de mercado. En otras palabras, si vendemos acciones a menudo, estamos considerando acciones que cotizan en bolsa, aunque también podemos hacer algunos de estos tipos de proporciones para acciones que no cotizan en bolsa. Pero si estamos pensando en acciones que cotizan en bolsa, sabemos que tiene un precio de mercado, y el precio de mercado se conoce porque se intercambia en el mercado de valores. Tenga en cuenta que el precio de mercado, cosas como el precio de mercado que impulsa el mercado no están necesariamente en los estados financieros, pero podemos usar esos indicadores de mercado para hacer un análisis de los estados financieros. También podríamos hacer un análisis en relación con el retorno que está ocurriendo con los dividendos, y podríamos comparar cosas como los dividendos con el retorno del dinero que regresa a los accionistas, con respecto a la inversión, que podría ser cosas como el precio de mercado. Así que siempre que consideremos las perspectivas del mercado, recordemos que eso es algo que va a estar un poco fuera. Muchas veces, a partir de los estados financieros, estamos mirando lo que se está negociando en el mercado. Siguen siendo datos que, por supuesto, están disponibles porque si cotizan en bolsa, se negocian en un mercado, entonces tendremos algo de esa perspectiva de mercado en términos de los precios de mercado, y podemos incluirlos en nuestro análisis, normalmente un análisis que se basará en el valor de la acción en comparación con el actual valor de mercado actual de la acción en comparación con algunos de los análisis internos. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Obviamente, vamos a utilizar los estados financieros. Y los estados financieros básicos que vamos a utilizar van a ser el estado de resultados y el balance general. Ahora vamos a utilizar principalmente el estado de resultados y el balance actual principalmente, pero vamos a extraer un poco, posiblemente, del estado de resultados del año anterior, y también del balance general y de multas. En otras palabras, es útil tener el balance general actual, y el estado de resultados de los estados financieros actuales, y los estados financieros del año anterior, especialmente para algunos de los ratios. Así que esas van a ser nuestras herramientas principales. Entonces, obviamente, si tenemos el estado de capital contable parte de los estados financieros y el estado de flujos de efectivo. Así que estos van a ser los estados financieros que vamos a utilizar para llevar a cabo nuestro análisis de ratios. También vamos a tener dentro de esos estados financieros las notas a los estados financieros, que nos pueden dar más detalles en términos de nuestro análisis. Gran parte de nuestra proporción, nuestro cálculo, el tipo de análisis se basará en los propios estados financieros reales, principalmente en el estado de resultados y el balance general, los cuatro, por supuesto, siendo parte del análisis de los estados financieros, en los que podemos utilizar el análisis de ratio, y luego podemos obtener información más detallada de las notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros, por supuesto, están ahí cuando estamos considerando especialmente las acciones que cotizan en bolsa. Ahora vamos a hacer una lista de proporciones, y vamos a repasarlas por categoría. Así que estamos analizando los ratios de liquidez y eficiencia, y queremos empezar a pensar en estos ratios por categoría, porque, una vez más, ese es sólo un tipo común de pregunta de emparejamiento, o algo así. También te da una idea de lo que realmente están haciendo estas proporciones, con la pregunta que está tratando de responder. Y eso te ayudará, a medida que avances, a realizar realmente las proporciones. Los tipos típicos de preguntas dentro de la práctica, y con preguntas dentro de la prueba, son entonces interpretar las proporciones, y haremos un poco más de ese tipo. Calcularemos las proporciones y pensaremos en lo que significan en futuras presentaciones. Pero hay que darse cuenta de que ese va a ser más el tipo de componente difícil, vamos a ver esta diferencia, este cambio, entonces tenemos que interpretarlo de alguna manera que tiene que ser más que bueno, el denominador subió y el numerador bajó, y por lo tanto, ya sabes, sólo estamos diciendo lo que hicieron los números. Así que tenemos que tener más información sobre eso. Y el primer paso para eso es decir, bien, ¿qué está tratando de decirnos esta proporción? Y luego mira la proporción, y luego considera los cambios que podrían haber ocurrido dentro de la empresa. Por lo tanto, liquidez y eficiencia, uno de los ratios más comunes es el ratio corriente. Vamos a enumerarlos aquí, y luego los revisaremos en la presentación futura, la relación de prueba ácida, la tasa de rotación de cuentas por cobrar, la rotación total de activos, la rotación de inventario, los días de ventas no recogidas, los días de ventas en inventario. Luego tenemos los ratios de tipo de solvencia dentro del grupo de solvencia. Y por cierto, este grupo va a ser el grupo más grande, por lo que la liquidez y la eficiencia, los ratios de solvencia más grandes del grupo, tenemos el ratio de deuda, el ratio de capital, el ratio de deuda y capital y los intereses ganados. Luego tenemos la categoría de rentabilidad. Dentro de la rentabilidad, tenemos el margen de ganancia, tenemos el retorno sobre los activos totales. Tenemos el rendimiento del capital de los accionistas ordinarios. Y, por último, tenemos las perspectivas del mercado. Y dentro de las perspectivas de mercado, tenemos la relación precio-beneficio, y tenemos la relación rentabilidad.